Me encantaría poder causar lo que reacciones en tu cuerpo Y tal vez un poco inclinado a lo perverso Me encantaría enamorar tu corazón Me encantaría ser el motivo de que se te explique el sueño Dice a mi nombre que llene tu maderno De cada olvido quiero ser de la razón Me encantaría ser tu alegría Ser tu mayor motivación de cada vida El que en tu cama beba tus ganas Como el que bebe solo en fines de semana Me encantaría estar de planta en tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida